Estimados estudiantes, espero que hayan tenido una excelente semana. Están todos con las cámaras apagadas. ¿Qué ha pasado? Chicos, antes de dar inicio a la clase, me gustaría hacer un análisis de la evaluación que tuvimos el día lunes y se abrituó hasta el día viernes, donde se formularon 10 preguntas y tuve la respuesta exacta de 11 estudiantes. Los 14 estudiantes. Fueron 14 estudiantes que respondieron las preguntas de Mónica Pintado, Anthony Flores, Dargüin Premier, Alexandra, Campo Verde, Luz Saca, Jennifer Ortiz, Alex Dumahuala, Gloria Morocho, Maricha Piñalosa, Pedro Quito, Javier Cují, David Quinche, Pamela Quito y Guadalupe Matute. Cuéntenme. Estaba fácil, estaba difícil. Ni tan fácil ni tan difícil. Mediado. Mediado. Sí, Lissi. ¿Para mí entuvo así? Eso, Lissi. No sé si se acuerda de que le envió el mensaje, quisiera que me aclare. No, sí, ahorita estamos para compartir todas sus experiencias. No es solo para mí. Compártanme todas las experiencias. Lissi, yo no pude dar, Lissi, porque yo el viernes salí de trabajo, llegué a dar los otros exámenes, nada más de dar el exámen de usted, se ha cerrado pronto, Lissi, a la una, creo. Ok, Alexandra. Sí, dicen eso de la clasificación de los tejidos, eso, me salió a mí que estaba mal, pero entonces quisiera que me aclare. Sí, Lissi, a mí también me pasó lo mismo. Según yo estaba bien, no sé. Ya, muy bien, chicos, ¿alguien más? Tal vez alguna curiosidad, alguna pregunta, algo que aportar. No, nadie más. Muy bien. Vamos entonces, chicos, a socializar el asunto de la prueba. Realmente he tenido, como bien dice Alexandra, algunos mensajes, algunas llamadas realmente que sí, les agradezco por haberme hecho caer en cuenta que la prueba tenía un error, un error en la pregunta número 4 o 6, no recuerdo bien exactamente. Más allá de eso, en el sistema, yo había formulado 10 preguntas y la valoración total era de 10 puntos. Voy a dar, bueno, voy a dar un nombre y le pido mil disculpas por utilizar el nombre. Javier me hizo caer en cuenta que es sobre 16 puntos. Ya les digo, yo hice una evaluación sobre 10 puntos. Pero cuando se escucha el sistema, de hecho, la pregunta, la pregunta que era de asociación de los tejidos, tiene una valoración de 9 puntos. Y en donde yo había colocado 3 puntos, una dificultad por cada unión. Es decir, son 3 puntos. Y cuando revisaba el examen, pues, eran 9 puntos, daba un total de 16 puntos. También hacía una regla de 3 y obviamente que les afectaba a todos los 14 estudiantes que están acá. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, también los errores en cuanto a esta pregunta. Déjenme ver, por favor, qué número de preguntas, porque no estoy bien. Las 6. Las 6. Ya, muchas gracias. La pregunta número 6. A ver, déjenme aceptar a la gente. La pregunta, la pregunta número 6. Estaba en unión a unir, ¿no es cierto? Los tejidos especializados, no especializados, conectivos, etcétera, etcétera. Lo que habíamos visto en clases. Esta pregunta hacía, estaba mal estructurada, por así decirlo, ¿sí? Entonces, yo voy a tomar mucho en cuenta a los 14 estudiantes que rindieron esta prueba. Sin embargo, pues, es necesario que se haga una nueva evaluación, puesto de que no puedo modificar esta evaluación en esta plataforma de Letmode. Es por ello que yo pienso que hay ventajas y espero escuchar la crítica de ustedes, chicos. Hay ventajas una vez que se haga esta nueva evaluación. Yo voy a subir esta nueva evaluación el día de mañana a las 12 del día, ¿ya? O si es que es posible el día de hoy mismo, ¿sí? Dependiendo de la planificación que tengo entre ustedes y los demás cursos. Ya, entre hoy y mañana. Pero seguramente debe ser el día de hoy a partir de las 3 de la tarde en adelante. Y estará habilitada hasta el día miércoles, por favor, ¿sí? Va a estar habilitada solo hasta el día miércoles. ¿Qué va a pasar con esta evaluación que ustedes dieron, los 14 estudiantes? Obviamente que esta evaluación no va a ser tomada en cuenta. Lo que sí voy a tomar en cuenta es la responsabilidad de estos 14 estudiantes que sintieron la prueba, ¿sí? Yo entiendo, créanme, que los estudiantes, como ustedes escuchan, que tienen sus trabajos, sus responsabilidades y tal. Pero yo creo que estoy hablando en término general que todos aquí trabajan, que todos aquí estudian y que todos tienen sus responsabilidades. Sin embargo, se han tomado el tiempo de rendir esta prueba. Que ya les digo que fue un error mío el no haberse percatado pronto que la pregunta 6 tenía un error y que había 16 dificultades, ¿sí? Entonces, es por ello que voy a hacer una nueva evaluación. No voy a tomar en cuenta esta calificación, ¿sí? Simplemente quiero tomar en cuenta la responsabilidad de cada uno de ustedes, chicos, ¿sí? Nada más, chicos. ¿Dicen las mismas preguntas? No. ¿O no tener otras? No, otras preguntas. ¿Ya? ¿Estamos claros? ¿Hay alguna pregunta? ¿Estás bien, Lizen? Yo también me sentí medio defraudada porque, o sea, luego sobre 16 y saqué la nota y digo, wow, no llegué ni a la mitad. Sí, ciertamente. Ya les digo, no entiendo por qué se me colocó una valoración de 9 puntos en esa pregunta 6. Se había colocado de 3. Pero bueno, ya como les digo, vamos a hacer esa corrección y les pido de antemano mis disculpas, chicos, ¿sí? Lo que sí, verán, eh, tengo 13 estudiantes que están conectados. Espero que el resto pueda ver la grabación. Y son 24 estudiantes y más estudios de segundo de bachillerato. Entonces, los 24 estudiantes que, por favor, eh, rindan esa prueba y que no tenga, no tenga realmente el... No, no me gustaría decir la molestia porque no es una molestia cuando recibo un mensaje de ustedes, pero sí se vuelve un poco decepcionante, por así decirlo, que me digan, no di la prueba por X motivo. Hay motivos que sí realmente pueden influir, pero ya les digo, el trabajo no es uno de ellos. Porque aquí todos los estudiantes trabajan, todos los estudiantes tienen sus responsabilidades y entonces no sería justo o equitativo de mi parte clasificar. Usted sí, usted no. Entonces, chicos, esa es mi perspectiva. Me gustaría escuchar algo de ustedes. Entonces, ¿o no? Sí, está bien. Ok, perfecto. Muy bien, vamos a empezar con la clase. Entonces, si es que no hay ninguna pregunta, pues vamos a dar inicio, ¿ok? Me confirman cuando se pueda visualizar la pantalla, por favor. Ya, Alicia. ¿Se puede visualizar, chicos? Sí, Alicia. Ok. Ya, muy bien, chicos. Antes de dar inicio a la clase en SIM, voy a trabajar de la siguiente manera el día de hoy. Voy a explicar cuál va a ser el método o la instrucción de trabajo. Vamos a trabajar en, yo voy a empezar a dar el contenido en sí de la materia de lo que estábamos viendo en relación al tejido óseo. Es decir, voy a hacer como que una recapitulación de todo lo que se ha venido analizando, todo lo que se ha venido viendo. Y usted va a escuchar, y eso quisiera justamente valorar el día de hoy. El análisis que tenga usted de esta clase, van a formular una pregunta, van a formular una pregunta en base a lo que yo diga. Pero la pregunta no es que usted va a decir, a ver, dígame qué es el tejido óseo. No, necesito que sea una pregunta que esté basada o enfocada a un análisis o a una crítica justamente del contenido que estamos viendo. La pregunta no tiene que ser muy abierta ni muy suelta. Cuando digo no tiene que ser muy abierta, por ejemplo, usted vaya a formular, ¿conoce dónde se ubica el tejido óseo? Pues el estudiante simplemente le va a decir sí, porque no está haciendo una pregunta en relación a una crítica o a un criterio. Ok, entonces ustedes van a escuchar la clase y los últimos 10 minutos me voy a tomar la clase para escuchar sus preguntas. Y a su vez, usted mismo va a elegir al estudiante que quiera que responda la pregunta. ¿Está clara la actividad? Está bien, Liz, participamos todos los días. Ya, chicos, ¿el resto está clara la actividad? Sí, Liz. Ya, entonces, una vez más les recuerdo, van a escuchar y van a hacer un análisis de la clase de hoy, ¿sí? Bien, recordemos entonces, como bien nos dice la diapositiva, chicos, que estábamos analizando lo que es el tejido óseo, ¿no es cierto? Recuerden que esta es una recapitulación, perdón, de lo que ya se vio en clases anteriores. Y de esta manera también nos va a servir para dar la prueba que tenemos pendiente, ¿sí? Bueno. Bien, ayúdenme, por favor, a Franklin, con la lectura, a la definición del tejido óseo. Definición. Se denomina tejido óseo al componente de los huesos. Se trata de un conjunto de células con extensas prolongaciones y materias orgánicas que presentan sales de calcio. Este elemento es el, este elemento que otorga las raíces de la resistencia de los huesos. Así mismo, no podemos olvidar tampoco que el tejido óseo está considerado como el que sea, como el que se encarga, no solo de dotarles de sostén a los animales vertebrados, sino también de conseguir protegerles. Ok, muchas gracias. Entonces, nosotros ya, según este concepto que nos había escrito Esperanza, habíamos dicho, habíamos mencionado justamente la conceptualización del tejido óseo. ¿Qué era el tejido óseo? ¿Dónde se encontraba? ¿Qué características tenía? ¿Qué funcionalidad tenía el tejido óseo? El tejido óseo, recordarán bien, nosotros habíamos dicho que conjuntamente, o tiene un trabajo colaborativo, un trabajo en equipo, ¿con qué? ¿Con la médula? Osea. Con la médula ósea, correcto. Entonces, trabaja el tejido óseo con la médula ósea, ¿no es cierto? Obviamente que aquí influye en la conexión de otros tejidos conectivos, pero esto justamente va a estar formando parte de que de los tejidos, de los huesos, ¿no es cierto? De los huesos, es la respuesta correcta. Recordemos entonces que la médula ósea, en conjunto con el tejido óseo, están conformando o formando lo que son los huesos, los cuales nosotros habíamos mencionado que tienen una doble función. Esta doble función era conocida, una como mecánica y la otra como metabólica, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué habíamos mencionado en relación a la función mecánica? Que los huesos sostienen las partes blandas. Correcto. En la función mecánica habíamos mencionado que los huesos son los encargados o tienen la función justamente de sostener o dar apoyo a lo que son las partes blandas. Yo les había solicitado a ustedes que busquen qué son las partes blandas y ahora me gustaría que me respondan esa pregunta. ¿Qué son las partes blandas? Los músculos. Los ligamentos. Ya, perfecto. Es como que una respuesta más, más, ¿cómo le diré? Más caracterizada en relación a la respuesta, ¿sí? Ligamentos en este caso. ¿Algo más? Los glúteos. Nervios. Perfecto. Nervios. Glúteos, nervios, ligamentos, tendones incluso. Nosotros habíamos mencionado esto. Bien, chicos. También habíamos mencionado que tiene una función metabólica. ¿Qué habíamos mencionado en relación a esta función metabólica? Que almacena, ¿qué? Dos tipos de compuestos químicos que podemos encontrar en la tabla periódica que estudian ustedes químicos. El calcio y el fósforo, ¿no es cierto? Y habíamos dicho que llega una determinada edad en donde el cuerpo deja de generar justamente estos dos elementos básicos para el sustento o apoyo de lo que son los huesos, ¿no es cierto? Bien, hasta aquí entonces nosotros hemos recordado lo que es, hemos recordado lo que son el tejido óseo y cuáles son las dobles, la doble funcionalidad en relación a los huesos, ¿no es cierto? Habíamos dicho que tiene una función mecánica y una función metabólica. ¿Ya? Hasta ahora, chicos. ¿Tal vez alguna pregunta? Bien, vamos a continuar entonces. Vamos a continuar entonces analizando lo que tiene que ver las características, ¿sí? Déjenme ver que tenemos aquí justamente. Las características. Tenemos cuatro características según Esperanza que nos colocó, espero que sean las más importantes dentro del tejido óseo porque vamos a analizar que el tejido óseo tiene múltiples y diversas características y funciones a su vez. Entonces, Mónica, ayúdame por favor con la lectura de estas cuatro funciones del, perdón, características del tejido óseo. Ya la dura matriz celular, características del tejido óseo. El tejido óseo es característico por su dura matriz celular, la cual se encuentra dividida en dos porciones diferentes, la porción orgánica y la porción inorgánica. La porción orgánica está formada principalmente por colágeno, el cual ocupa el 90% de la misma, aunque también encontramos proteoglucanos y glucoproteínas, principalmente osteonectina y osteopontina. Por otra parte, la porción inorgánica está formada por hidroxiapatita, un compuesto químico formado principalmente por calcio y fósforo, el cual proporciona la dureza característica al hueso. Ok, perfecto. Bueno, aquí nos falta de hacer tres características específicas que nos falta de colocar acá, sí, y les voy a dar a continuación cuáles son. Dentro de las características de este tejido óseo, nosotros vamos a mencionar que el tejido óseo dependen de los tipos celulares en este caso. Cuando yo digo tipos celulares, me voy a referir a tres específicos, sí. Uno de ellos va a ser conocido como los osteoblastos. Les voy a decir pausado para que puedan de pronto anotar, sí. Les vuelvo a repetir que las características del tejido óseo van a depender o van a estar sujetas, escúchame bien, van a depender o van a estar sujetas de los tipos celulares, ya que lo están formando en este caso. Cuando yo digo tipos celulares, me refiero a tres tipos. Uno de ellos es conocidos como los osteoblastos. Osteoblastos. Ya lo tienen, osteoblastos. También están formados por otro tipo celular conocido como osteocitos. Osteocitos. Ya. Ya. Y finalmente tenemos los osteoclastos. Son términos un tanto como que similares o parecidos. Ya, osteoclastos. Ya, la primera, ¿cómo se llamaba? ¿Me recuerdan? Osteoblastos. La segunda. Osteocitos. Y la última. Osteoblastos. Osteoclastos, la tercera. La primera con la tercera se parecen bastantes. Osteoblastos es la primera y la segunda, osteoclastos. Ya. ¿A qué hace referencia esto? Recuerden que esto hace referencia a las características del tejido óseo. Porque decimos que dependen mucho de los tipos celulares. Y cuando decimos tipos celulares, pues nos referimos a los osteoblastos. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿A qué me voy a referir cuando digo los osteoblastos? Cuando yo digo los osteoblastos, chicos, me voy a referir a sí mismo a que son un tipo de células especializadas. Solo que en este caso van a tener una especialización diferente a la que nosotros ya habíamos venido analizando. ¿En qué se van a especializar? ¿En qué van a tener mayor relevancia? En la síntesis de la matriz ósea. ¿Ok? Van a tener, entonces, especialización en la síntesis de la matriz ósea. ¿Ya? Estas van a ser los responsables, o van a ser las responsables del crecimiento y remodelación. En este caso, ¿de qué estamos hablando? Cuando yo digo del crecimiento y remodelación, en el caso que de pronto, como habíamos mencionado, se sufra o haya padecido de algún accidente o alguna afección. ¿De qué pero? ¿De los huesos? ¿De los? Huesos. Correcto. Mire que esta, entonces, es la función justamente de los osteoblastos. La función de los osteoblastos, ¿cuál va a ser? Hacerles que los huesos... Se regeneren. Se regeneren una función. ¿Y la otra? ¿En el caso de los niños propiamente? Crescan. ¿De que los huesos... Huesos crezcan. Correcto. Ya, entonces, esas son las dos funciones básicas de los osteoblastos. Recuerden bien, chicos. Los osteoblastos son células especializadas en el caso de la matriz ósea. Cuando yo digo la matriz ósea, me refiero justamente a que van a ser los responsables de que el hueso se regenere en el caso de algún accidente, ya sea de niños, ya sea de adultos, o también es el encargado de que los huesos crezcan. Ya, esa es la caracterización o la conceptualización que podemos decir de los osteoblastos. Sí, se encuentran... ¿En dónde se van a encontrar ubicados los osteoblastos? Se encuentran al frente del... A ver, se encuentran en el frente... Haciendo referencia a la función, chicos, justamente, sí. Se encuentran en frente del crecimiento de los huesos. Es decir, que vuelvo a repetir, que se encargan justamente de esta funcionalidad del crecimiento de los huesos. Ya, esa es en relación a la primera definición de los tipos celulares en relación a los osteoblastos. Ya. Tal vez puedo seguir. Sí, dice. Ya. Bien, vamos entonces a hacer un estudio ahora de lo que son los osteocitos. Recuerde que los osteocitos también son un tipo celular que están presentes en estos tipos celulares del tejido ósea. Entonces, ¿a qué hacen referencia los osteocitos? Los osteocitos, en este caso, así mismo, van a ser un tipo celular. Ya. En este caso, démonos cuenta que ya no menciono la palabra especializados y ya no están especializados. Pero sí van a ser un tipo de célula óseo. En este caso, nos vamos a encontrar más abundante en el hueso maduro. Es decir, en el hueso de las personas que ya empiezan a tener una maduración de los huesos. ¿Saben ustedes hasta qué edad maduran los huesos? A los 30 será. ¿Perdón? A los 21. No, hasta los 21 los huesos no maduran. Bueno, haciendo referencia a lo que dice Franklin, cuando una persona, por ejemplo, se somete a una cirugía de la nariz a una edad, qué sé yo, de unos 15, unos 20 años. Esta va a tender a degenerarse. Escúchame bien la palabra. Degenerarse pasado un cierto tiempo, años incluso. Qué sé yo, cuando esta misma persona llega a una etapa, qué sé yo, de los 21, de los 25, a veces hasta los 30 años. La nariz tiende a degenerarse recobrando su aspecto anterior. ¿Por qué pasa esto? Porque los huesos no han alcanzado, qué cosa, la madurez necesaria. Ciertamente que según las investigaciones actuales de lo que tenemos en relación a los tejidos, se dice que los huesos de una persona maduran a una edad de los 30 años. Hasta esa edad, 28, 30 años. Hasta esa edad, los huesos tienden a madurar completamente. Ya, entonces, para ello justamente hacemos referencia a los osteocitos. Ya, este es un tipo de células que se encuentran presentes o se encuentran abundantemente. ¿En dónde? ¿En los huesos? Maduros. En los huesos maduros. Ya, entonces, ¿yo los osteocitos encontraré en los niños? No. No. ¿Seguros? No, porque los niños son huesos que los niños están formando y creciendo, creo que no. Ya, hay que hacer una diferenciación de esto. No es que ya llega a una edad de los 30 años y recién empiezan a aparecer estos osteocitos. No. Los osteocitos están presentes en todas las edades, solo que no desarrolladas. Una vez que se ha cumplido de pronto la edad ya de los 28 o 30 años, estas células empiezan a desarrollarse y a generar justamente la funcionalidad dentro de lo que son los huesos. Sí, entonces, tenga presente que, tenga presente que debe tener presente cada organismo vivo un osteocito, solo que llegando a una determinada etapa o edad, estos tienden a que a desarrollar, ya. Entonces, hay que tener mucho cuidado de pronto con esta definición de estos términos, chicos, ¿sí? Ya, eso es en relación a los osteocitos. También podemos decir que se localizan en las cavidades de la matriz ósea, que se denominan lagunas óseas, ¿ya? ¿Cómo se van a denominar, entonces? ¿En dónde se encuentran localizados estos osteocitos? En cavidades de la matriz, ¿ya? O sea, estas están denominadas en lagunas óseas, ¿sí? Esto es en relación a los osteocitos. No voy a dar una conceptualización demasiado amplia para no confundirles. El término que les acabo de dar es suficiente para que ustedes puedan entender qué son los osteocitos, qué son los estoblastos. Y, finalmente, haremos un análisis de los osteoclastos antes que se nos termine el tiempo, ¿sí? Bueno. Estamos tardos hasta ahí. Tal vez tienen alguna pregunta antes de pasarme a los osteoclastos y con esto concluimos esta obra, chicos. ¿Qué es, licenciado, la osteonectina y la osteopantina? ¿Qué es eso? ¿Perdón? ¿Qué dice ahí? Porque la lectura dice, principalmente, dice osteonectina y osteopantina. ¿Qué son los estoblastos? Ya, ya verá. Esos dos conceptos vamos a explicar en esta segunda hora, ¿sí? Solo termino con los osteoclastos guadalupe para no cortar la clase, ¿sí? Bueno. Ya, hacemos esa definición de estos dos términos. Que si nos damos cuenta, chicos, dentro de esta definición hay términos bastante complejos, incluso hasta de pronunciarlos. Entonces, puede ser que sea hasta más difícil de entenderlos, pero vamos a hacer una síntesis de todo este contenido, ¿sí? ¿Qué son los osteoclastos? Tenemos menos de un minuto. Estos osteoclastos se van a encargar de eliminar el hueso. ¿A qué me refiero cuando digo que los osteoclastos se encargan de eliminar el hueso? Puesto que sabemos que tanto la matriz ósea mineralizada, escuchen bien, tanto la matriz ósea mineralizada como la orgánica. Entonces, tome en cuenta que nosotros tenemos dos tipos de matriz dentro de lo que son el tejido óseo. La matriz ósea y la matriz mineralizada, ¿ya? ¿Cómo se encarga de eliminar el hueso? Este proceso se va a denominar reabsorción. Bien, Guadalupe nos hacía una pregunta en relación a lo que es la tercera característica que nos dice. La porción orgánica está formada principalmente por colágeno, el cual ocupa un 90% de la misma, aunque también encontramos protoglucanos y glucoproteínas. Es justamente lo que hacía referencia en relación a los dos términos que tenemos acá, la osteonectina y la osteopontina, que son consideradas como glucoproteínas. Pero, ¿a qué va a hacer referencia este término glucoproteína? Cuando hablamos de glucoproteína, vamos a hacer referencia específicamente a lo que es un elemento químico de la tabla periódica. Y a ello me refiero con el calcio, ¿ya? Entonces, como ustedes saben, los huesos que nosotros estamos analizando, los tejidos óseos que estamos analizando, ¿de qué están conformados los huesos? De... Calcio. De calcio, justamente, ¿sí? Recuerden que llegando a una determinada edad, este elemento que está dentro de nuestro cuerpo tiende a degenerarse si obviamente no le damos un buen mantenimiento de nuestros sistemas, ¿ya? Entonces, a esta osteonectina también se le va a conocer como colágeno. De hecho, justamente, esta tercera característica nos habla de ello, ¿no es cierto? De que la porción orgánica está formada principalmente por colágeno. Entonces, cuando decimos colágeno, hacemos referencia a las glucoproteínas y las glucoproteínas hacen referencia a la osteonectina y la osteopontina. Y, pues, estos, como les digo, hacen referencia a un elemento químico presente dentro de lo que es la tabla periódica y específicamente al calcio. ¿Claro o no claro? Sí. Ya, listo. Vamos a ver, a continuar. Vamos a trabajar hasta las nueve y cuarto. En cinco minutos trabajamos con lo que es el, 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 la ronda de preguntas, chicos, ¿sí? Porque luego tienen clases ustedes. A ver, déjenme agrandar la pantalla. Bueno, aquí nos estamos yendo a pasar ya a un nuevo tema, lo que son los, los tipos. Perdón, por eso, licenciado que lo interrumpa, pero no acabamos de ver los osteoclastos. Yo les había dicho que los osteoclastos son los encargados de eliminar el hueso, pero ¿a qué hace referencia a eliminar el hueso? Es un término un tanto figurado. ¿Por qué? Recordemos que el tejido óseo, en este caso, está formado por dos, por dos componentes. ¿Cuáles eran estos componentes? De acuerdo a ello, me paso a los osteoclastos. Yo les había dicho que los osteoclastos se van a, vamos a definir, pero que no de esta palabra, osteoclastos. Son un tipo de células, pero que no están especializadas, especializados. Son células multinucleadas. Cuando digo multinucleadas, es decir que, que van a tener dentro de su estructura múltiples núcleos. Ok, que van a existir múltiples núcleos. Al hablar yo de múltiples núcleos, me voy a referir que estos núcleos van a tener movilidad y también van a tener una capacidad de degeneración. ¿A qué me refiero con esta capacidad de degeneración? Los osteoclastos van a aparecer entonces o van a tender a desarrollarse cuando una persona llega a una determinada edad. Es por ello que se utiliza este término, eliminar el hueso. Y más allá de eliminar el hueso, se va a definir como degenerar en sí el hueso. Llegando obviamente a una determinada edad, pues bien sabemos que muchos factores influyen para que un hueso se empiece a degenerar. Ustedes en la clase anterior habían mencionado o habían comentado las diversas enfermedades que padecen los huesos. Entonces, es ahí justamente donde los osteoclastos van a hacerse presentes. ¿Por qué estas células van a tender a degenerarse? Hay un tipo de células en nuestro cerebro que se llaman como que no se regenera. ¿Saben cómo se llaman las células que están en nuestro cerebro que no se regenera? Neuronas. Son las neuronas, correcto. Son las neuronas. Es lo mismo que pasa con los osteoclastos. Solo que en este caso, las neuronas, como ustedes saben, también intervienen muchos hábitos que ustedes puedan tener. De pronto alcohol, fumar, otras sustancias, qué sé yo. Pero en relación a los osteoclastos... Perdón. ¿No escuché? En relación a los osteoclastos, chicos, les decía que van a tender a degenerarse llegando a una determinada, pero obviamente que va a incluir mucho la calidad de vida que tenga usted para que estos osteoclastos eliminen o degeneren los huesos. A eso justamente hace este último tipo celular. Recuerden que lo que nosotros estamos analizando son de tipo celular. Eso es en relación a este osteoclasto. Una vez más, entonces vuelvo a definir que se encargan de eliminar el hueso. Y cuando digo eliminar, se encargan de generar en sí lo que es el hueso. Entonces, aquí interviene lo que es la matriz ósea. Yo les había mencionado lo que es la matriz ósea. Esta matriz ósea se encuentra mineralizada. Cuando digo mineralizada, me hago referencia a que esta matriz es orgánica. Y esto obviamente se da durante un proceso reconocido como reabsorción. Eso es en relación, chicos, a los osteoclastos, a los osteocitos y a los osteoblastos. Los tres tipos celulares o las características justamente de este tejido óseo. Entonces, por ello, por ahora, chicos, vamos a dejar ahí. Porque sí me gustaría hacer una pequeña evaluación de lo que hemos visto. Les voy a dar un minuto para que analicen y piensen su pregunta. ¡Híjole! ¡Jennifer! Tenemos caldo de gallo hoy. ¡Gracias! ¿Por qué las neuronas no se regeneran? ¿Por qué las neuronas no se regeneran? Bueno, como le digo a Franklin, si mal no estoy me hizo la pregunta, las neuronas no se regeneran por varios factores. En ellos podemos mencionar los hábitos alimenticios. Quisiera este tema hacer un enfoque más profundo. ¿Por qué las células neuronas no se van a regenerar? Como les acabo de mencionar, chicos, estas células son únicas y especializadas. Bueno, intervienen en lo que son las conexiones de las dendritas en este caso. Bueno, realmente, creo que te iba a acotar a lo que decía... Permítanme un momento, chicos. Perdón que estoy en una reunión extra y por ello no estoy. Ya, les decía que las neuronas están conformadas o están hechas justamente de dendritas. Estas dendritas, a su vez, tienen la funcionalidad de conectar unas con otras. Es decir, que una neurona está conectada con otra neurona, ¿ya? Y la capacidad de regenerarse justamente depende de esta función de la dendrita. Cuando esta deja de funcionar, pues, obviamente que el resto de neuronas deja de funcionar. Es por ello que no va a tener esa capacidad de regenerarse. Como en el caso, por ejemplo, de otros órganos que ya hemos analizado, de otros tejidos que tienen esta capacidad de regeneración. Entonces, esa podría ser una de las respuestas. Como le digo, Franklin, es muy, muy profundo el tema este de por qué las neuronas no se regenera. Ya le digo, también juega mucho los hábitos alimenticios, los hábitos de salud que tenga. De pronto consumo de alcohol, consumo del tabaco, otro tipo de sustancias. ¿El alcohol mata a las neuronas? Por supuesto que sí. No, obviamente, no le estoy diciendo que ya usted fue una copa de alcohol y ya le está matando. Obviamente que las personas que tienen este problema de alcoholismo, pues, obviamente que ya las neuronas, como usted sabe, ya no tienen coordinación. Ya no tienen coordinación. Ya no coordinan lo que son movimientos. Ya no coordinan lo que son ideas. Ya no coordinan lo que es una secuenciación. De pronto, de principios de ideas, qué sé yo. Entonces, obviamente que el consumo del alcohol genera muchos problemas, pero obviamente va a depender de cuán consumidor sea, si es activo, si es pasivo, etc. Muy bien, gracias Karen. ¿Alguien más? Gracias. 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 Bueno, voy a hacer yo mi comentario, les voy a compartir lo que anoté. A ver, chicos, voy a empezar por Guadalupe. Dígame, Lizen. Quiero que formule, por favor, una pregunta y me diga el nombre de un compañero para hacer la evaluación. Los osteoblastos son un tipo de células que... Quien me responda la compañera Luzaca. Ok, nos dice que los osteoblastos... A ver, yo sí voy a hacer como que un estado cuando la pregunta no esté bien formulada. Vamos a tratar de no responder, ¿sí? Vamos a hacer de manera directa, ¿sí? Guadalupe nos dice que los osteoblastos son un tipo de células que... Pero no hace referencia de pronto a la funcionalidad, a la característica. Claro, porque yo le pregunto, ¿verdad? ¿Son un tipo de células? Y ya me tiene que responder qué tipo son y qué tienen y qué genera y todo eso. Ya, entonces, démonos cuenta que usted está reformulando en este caso la pregunta, ¿sí? Entonces, eso es justamente lo que estoy pidiendo, que se formule correctamente la pregunta. Luz, en este caso, usted dice que los osteoblastos son un tipo de célula que... Él ya puede responder que están en el cuerpo. Entonces, la pregunta prácticamente está suelta. Ya, ¿qué función tienen los osteoblastos? Luz. Digamos que tienen... Digamos que... Tiene una matriz ósea terminalizada. Digamos que en el cerebro va perdiendo en cierta edad. Por falta, digamos, de alimentación. Ya, me parece que la respuesta está incorrecta en este caso, Luz. Guadalupe, ¿me confirma, por favor? Sí, está incorrecta porque según la nota que yo realicé... ¿Usted se encarga de eliminar el hueso? Es que usted me está hablando de los osteoclastos, Luz. No me está hablando de los osteoblastos. La pregunta de Guadalupe es osteoplastos, no osteoclastos. Osteoblastos. Lo que pasa es que dicen eso se me fue. Y tampoco le escuché eso. Ok. Bueno, chicos, ¿cuál es la matriz ósea, Luz? Yo veo de nuevo en la clase y yo anoto. Lo que pasa es que ahorita justo se me fue y yo no pude anotar, entonces... Esa pregunta no la tengo. Ok. Vamos a preguntar a... Anthony. Anthony, por favor, formule una pregunta. Señor Flores. Sí, Luz. Por favor, formule una pregunta. Ok. Señor Flores, si no va a formular la pregunta, simplemente dígame y paso al siguiente estudiante, por favor. Señor Franklin Muxa, por favor, formule una pregunta. Ya, Luz. Una vez, Luz. Luz, no te voy a preguntar. Ok. Recuerda que esto es de evaluación, ¿no? Señor Quinche. David. David Quinche, formule una pregunta, por favor. Ya, Luz. Más o menos, ¿a qué edad se empieza... Empiezan estas... Las células... ¿Cómo se llaman estas células? Bueno, aquí más... Creo que son los osteoclastos, dicen, está bien que... O blastos. ¿A qué edad más o menos empiezan a degenerar al hueso? Estimados, en una edad estimada. No es estera, pero en una edad estimada depende de la alimentación más o menos a qué edad. Ya, bueno, es una pregunta realmente poco reflexiva, por así decirlo, porque... O sea, simplemente va a dar un número y se acabó. ¿Alguien quiere responder de manera voluntaria? El licenciado, a los 30 años, pero creo que está hablando de los osteocitos. Sí, algo así. Ya. Compañero, fórmula bien la pregunta, por favor. Muy bien. Perfecto, chicos. Por honor al tiempo, voy a quedarme con el nombre de los estudiantes que mencioné. Y obviamente ustedes van a saber y podrán ver en la grabación quiénes son. La próxima clase haré así mismo. Trabajaremos con esta misma metodología porque de esta manera me ayuda a hacer una evaluación en línea. Que es una evaluación en línea. Yo les había mencionado que los estudiantes que no de pronto presentan los deberes en la plataforma Edmodo, pues al menos yo me quedaré con estas calificaciones para poder hacer una evaluación. Nada más, chicos, les pido que se desconecten porque tienen filosofía. Nos vemos en la hora de inglés. Bueno.